Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, tanto el Observatorio Sonora por la Seguridad como el Observatorio Nacional Ciudadano, se manifestaron en contra de la iniciativa de pena de muerte, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, PVM. La propuesta, presentada en distintos medios de comunicación como televisión y redes sociales, busca implementar la pena de muerte para a secuestradores, violadores y traficantes de drogas. A través de su página oficial, el Partido Verde dijo que esta propuesta pretende ser una medida preventiva para disuadir a los delincuentes de cometer los delitos. Para prevenir la delincuencia y la impunidad. Muestra una ignorancia respecto a los tratados internacionales de México respecto a los derechos humanos, dijo Manuel Emilio Hoyos Díaz, director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Detalló que la iniciativa fomenta la idea de venganza por encima de la justicia, por lo que no apoyarán este tipo de propuestas. Fortalecer instituciones Hoyos Díaz dijo que lo más importante es el fortalecimiento de instituciones para que el ciudadano encuentre la justicia y que los procedimientos se lleven a cabo conforme a los derechos. Ante tribunales que desafortunadamente han dejado mucho que desear, sería una barbarie y una atrocidad el estar pensando en penas de muerte en lugar de estar pensando en fortalecimiento de instituciones, declaró Emilio Hoyos. Mochar manos a ladrones, castrar químicamente a violadores y pena de muerte forman parte de propuestas de campañas de candidatos tanto a nivel local en Hermosillo como a nivel nacional en el país. Manuel Emilio Hoyos señaló que los actores políticos se aprovechan del hartazgo de la gente y venden este tipo de iniciativas como soluciones cuando en realidad no lo son en un corto, mediano o largo plazo. Para Expreso 24 séptimos, informó Ana Gamboa, EXPAGFRUJUN2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.